Mi amor es tu sombra y mi vida es igual No hay nada que decir que la gente es así Aún simplemente a mí me sigue hablando más Pero ya sabes realidad lo que sucede entre nosotros Si se me cae en una noche y mi adiós ¿Cuánto daría fuerza en el nuestro amor? Si nos cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos arrasados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acertan nuestro amor ¿Cuánto daría fuerza en el nuestro amor? ¿Cuánto daría fuerza en el nuestro amor? Si nos cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos arrasados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acertan nuestro amor ¡Vamos! ¡Arriba las malitas! ¡Arriba las malitas! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!